Primero, y antes de nada, esta modificación es personal. Si eres un hater de Sony o de las modificaciones, deja de ver el vídeo, no te suscribas y sobre todo no compartas. Si modificas tu PS5 y alteras su estética, con modificaciones fijas perderás tu garantía. Y si por el contrario tienes curiosidad y quieres echarte una risa, este estudio en duda es tu canal. Lo primero, para hacer la modificación necesitamos PS5. Segundo, unos silvestones de 120 milímetros fan drive and filter kick. Hacer posible dos. Tercero, una sierra perforadora o como yo le llamo trocoladora de 105 milímetros. Puedes poner una 110, pero yo recomiendo 105. Cuarto, necesitaremos una herramienta que ejecute esta fuerza con la trocoladora. En este caso, un trocadro eléctrico. Quinto, unas limitas para perfilar bien los cortes y que no queden brusquedades o cosas feas. Sexto, una regla para medir y no equivocarnos con las posiciones. Y por último, me he preferido al martillo, maestro golpeador. Y lo primero que tendremos que quitar es el soporte base consula, porque con ella puesta, no podemos quitar las tapas laterales para poder realizar nuestra modificación. De segundo, retiraremos las dos tapas de la consola PS5. Las dos y vamos a hacer la doble modificación. Un proceso que si no sabéis, veis tutorial en YouTube que hay mucho. Una vez hecho esto, procedemos a marcar el centro de las tapas con el ventilador, para que quede todo bien cuadrado y que nada se nos atropelle en una mala medición. Vemos que los revestones de 120 milímetros tienen una pequeña partícula fibrosa que antipolvo, que no deja que entre polvo a PS5. Y vemos también que cuadra perfectamente casi en el centro. La modificación, como mucho, tocará en una de las patillas. Pero si me dais bien, no estorbará el proceso de encajamiento de la tapa con vuestra consola, una vez hecho la modificación. Yo sé algo que la mayoría no sabe. Una vez marcado centro con el lápiz de número 2, mi preferido, pues procedemos a cubrir la mesita porque toca la partícula rindonga. Yo marco con un tornillito comarticado para no mover bien el taladro y que salga error a la hora de trocolar la tapa lateral. Muy importante marcar por ambos lados, no tener miedo. Marcar bien con regla y todo saldrá ok. Arriga la parte complicada, fijese bien la tapa. Marcar con la trocoladora y el taladro un poquitín para ir haciendo surco y no equivocar. Marcar con los dos lados y después con gran precisión y fijeza a la hora de agarrar tapa, empezar a trocolear. Esta parte más difícil porque es una tapa plasticosa muy mala que remueve mucho y el taladro le cuesta bastante. Por eso fijar la tapa si podéis y generar presión suficiente para que no se mueva ni os haga daño. Zona peligrosa, dangerina, cuidadín. Una vez hecho proceso de trocoladora en dos tapas, procedemos con limita a permitir las impurezas que pueden quedar o generarse por los grumos del plástico caliente a la hora de trocolar. Con mucho cuidado, con una limita o un cúter, quitaremos impurezas. Después cogeremos nuestras trapas de sirvestone y marcaremos los cuatro orificios donde vamos o a taladrar con destornillador o a taladrar con nuestra taladroahora eléctrica por delante y por detrás para medir bien la posición correcta y no equivocarnos a la hora de perforación. Podremos marcar con maestro golpeador y un tornillito o un punzón si tenéis en casa. Una vez marcado, procedemos con taladro eléctrico. Ahorra mucho tiempo y hace precisión agujero mejor. Y seguido con herramienta cúter, corto y impureza de plástico hecha con taladro. Una herramienta útil si no tenéis cuchillito. Ahora colocaremos tapa sin bastones para atornillar en la zona de tapa. Y ya tendremos el proceso number one realizado y terminado. Recomiendo si no tenéis destornillador, comprar un kit de accesorios de atornillería que viene muy bien para posibles futuros proyectos. Pero si no, con destornillador de estrella podéis hacerlo sin problemas. Y si no tenéis eso, pues cuchillo en punta también a veces utilizar. Ahora tendréis que colocar la tapa en la consola para comprobar que está todo bien. Al principio costar un poquito porque tornillito toca patita. Pero después con un poquito de maña y probar sale todo perfectamente. Seguido procesaremos con la segunda etapa a hacer realizar lo mismo que con la primera. Con mucho cuidadito repetiremos cada paso igual. Medir, marcar, trocolar, colocar, atornillar. Y ya estará hecho vuestro proceso de modificaciones de consola 3 y 5 para optimización de una ventilación más correcta y fiable. Y bueno, este es el feliz resultado. Como veis, ha quedado todo perfecto. Y las tapas bien colocadas y encajadas. Si querréis darle un toquito más cool, pues yo le he puesto LED para ver en mi console un poquito más especial. Una modificación que no es fija y que puedes quitar en cualquier momento. Si te ha gustado, por favor suscríbete. Dale a un like fuertemente y campanita para que te avise cuando cuelga un video. Pero sobre todo, compartir para seguir creciendo. Sabéis también que nos vienen en nuestras redes sociales como Twitter, esta y Facebook. y en el canal de TheDiscord, Creador y Conseguido, donde somos muchos y podéis elegir canal preferido. Nos vemos pronto. ¡Adiós!